Bueno, bienvenido. Voy a hacer un directo corto, haciendo un anuncio. Y es que he sacado ya mi siguiente libro, el número 16. Voy a ser breve porque voy a hacer un directo largo. Este lo estoy haciendo para meterlo mañana en todas las redes y también en un canal secundario que tengo de YouTube, que conoce muy poca gente. Como sabéis, ahora mismo estoy censurado en YouTube y después os voy a explicar por qué en otro video corto. Tú dirás, el chico estaba descansando y ha hecho un libro de 500 páginas. Bueno, yo soy así. A ver, yo creo que mucha gente me malinterpretó. Yo no descansé en ningún momento. En realidad estuve en una mudanza. Y los que me seguís en otras redes, visteis que seguí anunciando los libros. Lo único que yo paré fue de hacer los directos porque estaba muy cansado, simplemente. Y porque la mudanza no me lo permitió porque no tenía internet. Pero ya dicho esto, brevemente, pues voy a anunciar que este libro, para que veáis básicamente de qué va. Este libro ha sido como un milagro. Básicamente yo no me lo he planteado como un trabajo. Entonces, mientras que estábamos en la mudanza, pues en todos los ratos libres que he tenido, bueno, que está el albañil haciendo algo y yo no tengo que ayudar, por ahí me siento, ¿no? Y en las noches, la verdad, he dormido poco. No tenía internet, eso ha ayudado mucho. Claro, a lo mejor si hubiera tenido internet. Señores, a lo mejor ni siquiera lo hago. Bueno, pero bueno, ¿este libro qué es? ¿Por qué dice 1991, 1990-1991? Dice poesía, profecía y premoniciones. Bueno, ¿por qué? Porque esto es una cosa que pasó hace muchos años. En 1990-1991, yo mandé 65 cartas a una persona en Málaga. Y a esta persona, se llama Pepi Franco Telles, yo le mandé las cartas y le dije que esto está extraído, ¿eh? De aquí, de una carta. Le dije, cuida los poemas como si fueran mi persona. ¿Por qué hice esto? Pues es una locura, pero gracias a esta locura, y gracias a que lo guardo, pues tenemos poemas. Porque si lo hubiera guardado yo, no tendríamos ni uno. Yo, todos los demás que escribí, se me perdieron. Bueno, y entonces, pues hace poco, relativamente poco, en España, pues yo, en mi casa, dejaron una libreta con los poemas. Entonces, he hecho con máquinas. Y entonces yo pedí, digo, un escáner, me lo mandaron por correo, porque bueno, yo hará 30 años que no veía a esta persona. No sabía de ella, ni siquiera nada, prácticamente nada, ¿no? Entonces, de repente, pues es lo único que tiene el internet bueno, ¿no? De repente, pues tú, rápidamente me puse en contacto y digo, oye, ¿tienes unos escáner? Mándame unos escáner. Y entonces hizo unos escáner de los poemas que están en las 65 cartas. Por eso tiene, bueno, por eso, imaginaos, por eso tiene tantas páginas. Porque ahí va, un escáner del original, va un escáner. Le estoy dando croquetas y no quiere, quiere salsicha, protesta y deja las croquetas. El original va en una página, en la izquierda va el poema y el original, el escáner de la carta, va en la derecha. Así es, básicamente. Os voy a poner un ejemplo de una sola de las páginas, ¿eh? Estos son dos poemas que estaban en la misma página de estas cartas. Por eso digo yo también premoniciones y profecías. Y esto es muy bueno porque hay gente que dice, oye, es que Chico Sánchez es un vanidoso. Él dice que ya decía las cosas hace... Pues sí, señores, en 1990, 91, hace más de 30 años, pues yo ya tenía muy claras las cosas, ¿no? Mirad un ejemplo de estas poesías que son muy significativas. Pero ya os digo, es un libro gordo, ¿eh? Porque es un libro de más de 500 páginas. Dice, no creo en vacío que exponéis en los medios para hurtar mis pensamientos. Impresión a voluntad ajena, lograda con falsedad, inculcando ingenio ínfimo, ironizando su existencia. Disfrutáis de los inocentes, desconocedores, en realidad, del caos, a los que los guiáis. Necios, os creen. Pero yo no creo en cuentos de bufones satisfechos y gobiernos ilustradores y bondadosos. Porque yo no creo en vacío. Entonces, me imaginaos, esto es de que tenía yo, aquí tenía yo, bueno, iría a cumplir 20 años, ¿no? Como veis, el mismo discurso, y tengo hoy el mismo discurso en que hace 30 años. ¿Sí? Esta es que, o sea, si he echado nada, ¿eh? Esto de las croquetas no le hagan mucho. Son inteligentes los perros, pero sigamos. Otra poesía. Son dos ejemplos nada más que os voy a poner. En este yo no voy a adelantar nada, solamente voy a adelantar esta página. Hay muchos poemas de amor, poemas de... Bueno, no os podéis imaginar, claro, es que estos son dos años en el cual yo veía algo y escribía algo sobre lo que veía. Esto fue porque yo vi una noticia de la prensa que era todo mentira y yo digo... Y entonces me enfadé y le escribí esto y se lo dediqué a la prensa. Después yo formé parte de la prensa. Pero tengo que deciros la verdad. Nunca me censuraron y, por supuesto, llegó un momento que me tuve que ir. Porque, claro, cuando me censuraron me fui. Pero bueno, sigamos adelante. Dice, este es otro poema que está en la misma página. 21 de abril de 1991. Bueno, esto no sé ni por qué lo puse. Dice, a veces debería estar prohibido todo, entre comillas. No sé. Es empático, son cosas de niño, ¿no? Pero bueno, están bien escritas. La luz avanza presurosa. Surca las tinieblas. Viaja entre silencios. Egrime en los obstáculos. Pero no los traspasa. Los esquiva como nunca antes. Y cuando llega es tarde. A su paso... Estoy siendo irónico, vea. A su paso ilumina entes. Vagabundos e hipócritas. Su resplandor ciega sus ojos con sentidos que solo imaginaban naturaleza única, oscura. Ausentes de razón, el brillo les sorprendió. Visionarios por un instante, sin ver más, existieron y se llamaron hombres. Esto, más o menos, os lo explico, ¿no? Pues, más o menos te explica, o lo que dice el poema, es que cuando la persona ve la luz, que es la verdad, la realidad, la mayoría de la gente, huye de ella. Porque no tienen el conocimiento para comprenderla, ¿no? Podría ir a hacerle otras interpretaciones, ¿no? La luz que esquiva a la gente, ¿no? Que esquiva a lo que no le conviene, ¿no? Y pasa por otro lado, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo. Son dos poesías. He puesto estas porque tienen que ver mucho con lo que yo digo hoy. Entonces, bueno, quería que lo viera. Pero bueno, básicamente eso es todo. Ese es este libro. Son 65 cartas escritas entre 1990 y 1991. Para mí ha sido una sorpresa igual o más grande que para vosotros este libro. Sí. Yo, por mi cabeza, no pasaba. Sino que ahora, al verme sin internet, imaginaos. Mira, te ves sin internet, sin dinero. Y aburrido, porque también aburrido. Porque como estoy, que no puedo salir, no puedo ir a ningún lado. Claro, la mudanza que te cansa mucho. Y ahí, de repente, sin internet. Y ahora digo, bueno, pues tendré que hacer algo yo, que no puedo estar quieto. Y como, claro, primero tenía un poco de dinero. Iba mandando algunas noticias. Pero cuando me quedé sin dinero, porque ya os digo que el teléfono es muy caro. Y con la mudanza, imaginaos los gastos. Bueno, os vais a reír cuando leáis los poemas. Pero ya os digo, no voy a adelantar ninguno. Entonces me metí en los discos antiguos, donde tenía las cosas de hace años. Y entonces vi esta foto de las cartas. Y digo, las cartas, las cartas, pues voy a hacer un libro. Y bueno, señores, yo creo que soy el único escritor del mundo que descansa. Y durante el descanso hace un libro de 500 páginas. Pero bueno, así soy yo. Y a mí me ha tomado de sorpresa. A ver, las personas que han sido testigos de esto en privado, pues bueno, se van a reír. Las personas que también me han ayudado. Bueno, el libro íntegro lo he editado yo. Pero bueno, he pedido ayuda a alguna persona. Le he avisado que lo estaba haciendo. Le he mandado algunos poemas y así. Y bueno, lamentablemente, ¿qué os puedo decir? Mi experiencia ha sido tremenda. Porque yo he estado haciendo la mudanza. He tenido que trabajar. Porque visteis que tuve que poner fotos. Y que puse fotos. Y puse noticias. Pusele un libro. Pero lo que pude, porque no tenía mucho internet. No podía hacer directos, ¿no? Y ahora cuando anuncié que iba a descansar ahora. Bueno, pues todo el mundo. Bueno, vamos. Algunas personas casi insultándome. ¡Eres un vago! ¡Eres no sé cuánto! Bueno, sobre todo ya sabéis en el Telegram que me aman mucho. Me quieren mucho. Y hay unos diciendo. A ver, y el chico este se aprovecha de los otros y no hace nada. Es un flojo y vive a costa de los otros. Pues, señores. He hecho un libro de 500 páginas. En mi descanso y en la mudanza. Así que, señores. Lo siento. Alguna vez encontraréis una forma de criticarme. Y no lo dudo. Todos cometemos errores. Y si no los cometemos, se lo inventarán. Pero bueno, señores. La verdad que estas son las mudanzas de Chico Sánchez. Y los descansos de Chico Sánchez. Os digo la verdad. Voy a seguir en un descanso a media. En unas vacaciones a media. Es decir, yo sé que hay gente que no le gusta la palabra vacaciones o que no le gusta la palabra descanso. Y lo veo bien. Yo no descanso tampoco. Yo estoy haciendo cosas. Yo, en realidad, cuando he dicho que me iba de vacaciones, no es que no voy a poner cosas. Yo voy a seguir poniendo algún anuncio. Voy a seguir promocionando este libro. Lo que no voy a hacer son los directos, señores. Pero, de verdad, sinceramente, porque estoy agotado. Es que estoy agotado. Yo siempre digo una cosa. Y no es que me compare con Dios. A ver, Dios tuvo que descansar. Imaginaos. Si Dios tuvo que descansar, imaginaos nosotros. Vamos, yo no conozco a nadie que le vaya bien sin descansar. Y yo no voy a arriesgar mi salud por agradar a nadie. Es decir, yo he estado cuatro años trabajando. El trabajo está ahí. Al que no le gusta que descanse, pues, bueno, lo siento mucho. Quiero daros las gracias. Y ya termino. Daros las gracias a todos los que me habéis ayudado durante este descanso. Porque, como sabéis, es cuando es más valioso. Porque es cuando menos recibo. Y, de paso, estaba en una mudanza que es lo que más te hace gastar. Entonces, ha sido muy complicado. Y os doy las gracias. Pero, gracias a Dios, parece que ahí va y se está solucionando. Entonces, bueno, dicho eso, señores, aquí tenemos ya un nuevo libro. Ya lo tengo en PDF. Ya lo tengo en PDF. Si queréis, os lo voy a mandar. Y todavía en Amazon yo creo que tarda unos días. Ya cuando salga en Amazon, que va a tardar, creo yo, unos días. Por lo menos dos o tres días. Entonces, ya voy a hacer el directo oficial. Ahora mismo no, porque encima me tiene encerrado el YouTube. Me tiene encerrado el YouTube. Y ya veréis en un video que voy a hacer después de este, ¿por qué? Hola, mira, os lo mando. Hola, soldado. Y hola, Edu. Pues ahí tenéis, os mando el enlace, ¿veis? Del libro en PDF. Me podéis contactar y yo os lo mando, ¿eh? O bueno, lo podéis comprar también ahí desde el enlace que he mandado. De la página web en chicosdánchez.com. Ahora mismo no está, pero lo estoy poniendo esta tarde. Es que he tenido algunas cosas que hacer, pero ya si Dios quiere. Yo he trabajado durante este descanso, que yo nunca descanso, la verdad. Incluso durante la mudanza he trabajado un poco la web, que la tenía abandonada. Entonces, señores, yo cuando digo descanso es que queda bonito y todo. Pero en realidad, bueno, ya me conocéis. Y bueno, yo cuando descanso hago libros de 500 páginas. Entonces, me doy. Pero bueno, casualidad, no fue un sufrimiento. Al revés. Me faltaba tiempo. Es que no podía ni dormir. Leía las poesías, me acordaba. Porque algunas son más que poesías, también prosa. Y cosas muy serias de... Y entonces yo me acordaba... Porque están básicamente escritas en tres lugares. En Zaragoza. Bueno, cuatro. Están escritas... Empiezan en Zaragoza. Después escribo desde Fuentes de Ebro. Sí, que es un pueblo muy bonito. Que está ahí también cerca. Vamos, cerca de Zaragoza. Fuentes de Ebro. Después escribí desde Prado del Rey, que es mi pueblo. Y el libro termina en Sevilla. Sí. Las últimas poesías, que son pocas, terminan en Sevilla. Entonces, pues imaginamos. Ha sido como en este parón. Entre mudanza y mudanza. Entre trabajo y trabajo. En descanso y descanso. Pues mi relajación ha sido... Por recordar aquel día que estaba en Zaragoza. Aquel día que estaba en Fuentes de Ebro. Aquel día que viajé a Sevilla. Que iba en el tren. Ya veréis que hago descripciones de... De lo que me encuentro por el tren. De lo que encuentro en la ciudad, etc. Está bien bonito. Yo creo que es bonito. Son, ya os digo, 65 cartas. Algunas muchas que yo digo que me... De amor, ¿no? Entonces, cuando vean la feminista. Tú, mi mujer. La vamos a llevar mal. Pero bueno, señores. Gracias por todo. Podéis comprarlo en PDF. Si queréis me podéis contactar. En papel soldado. Todavía le faltan dos días. Pero yo sé que hay mucha gente que lo compra en PDF. La mayoría en papel. Pero hay gente que lo prefiere en PDF. Entonces, he querido, pues bueno, adelantarlo. Y además, así me ayudo con la mudanza. Dice. Es que Chico Hánchez es un usurero capitalista. Bueno, señores. Pues, a ver, es mi trabajo, ¿no? Yo no creo en eso de que nadie trabaje. En el ideario este comunista idealista. Que no es real. Eso de que nadie trabaje. Y que nadie compre. Y que nadie venda. Eso más bien es diabólico. Pues eso no lleva a ningún lado. Si yo, igual que vosotros, tú puedes trabajar en un bar. El otro trabajará de albañil. El otro trabaja en uno no seguro. Y el otro trabaja en donde sea. Y cada uno trabajamos donde podemos. El otro en el huerto. Y, pues bueno, yo soy escritor. Y, de verdad, el precio en papel va a ser más caro. Porque daos cuenta que este libro tenía que ir en color. Por fuerza. ¿Para qué? Para que se vea el color de la página. Algunas páginas están escaneadas más claras. Otras más oscuras. Entonces, cada página tiene vida. Entonces, tenía que ser en color. Por fuerza. Entonces, el libro es en color de más de 500 páginas. Entonces, eso encarece mucho. A mí, económicamente, estos libros no me van a dar mucho. Porque si yo lo pusiera para que este libro a mí me rinda bien, lo tendría que poner demasiado caro. Entonces, lo he puesto lo más barato posible para tener una ganancia más o menos simbólica. Porque, además, este libro es un libro muy personal. Esto es mi vida. Sí. Esto es una cosa que va más allá de la literatura. Sino que esto es simplemente... Pues, este soy yo. Ya lo veréis. Ya veréis como lo mismo que digo ahora. Lo que pasa es que ahora lo digo con mucha más profundidad. Porque, por ejemplo, yo he desarrollado las ideas que aparecen en el libro. Entonces, mis libros, por ejemplo, El Valle Sagrado, El Sueño del Emperador, Los Dioses del Sol, la gran obra está muy presente en este libro de poesía, El Diario del Observador, El Viaje en el Tiempo, El Curso de la Vida. Cuando usted lo lea ahí, veréis claramente que yo ya las ideas y esos pensamientos ya los tenía. Pero era una intuición lo que yo tenía. El paso del tiempo y de los años, las experiencias, es lo que han hecho que yo desarrolle esas ideas. Pero es muy bonito para mí, y es un libro muy personal, os aviso. Es un libro escrito de un hombre a una mujer. No lo digo porque no lo compréis y está interesante, ¿no? Pero, bueno, vais a encontrar poesías de un hombre a una mujer. Bueno, un hombre se dirige a una mujer diferente que a un hombre. Entonces, este libro está escrito para una mujer. Y no lo quiero decir, bueno, ya me van a linchar las feministas, pero es la verdad. Está escrito, pues, a una mujer. Entonces, pues, os vais a encontrar poesías de amor. Pero, bueno, que ustedes también, aunque digáis que no, también seguro que le habéis dicho algo a la novia. No nos engañemos. Bromeando, no puedo quitarme el andaluz, no puedo evitar bromear. Pero, bueno, entonces, pues, es un libro, eso, de poesía, escrito, carta a una novia. Lo que pasa es que, claro, yo soy como soy y entonces escribía una descripción de la ciudad, una descripción de la sociedad, un evento que sucedía allí, malo o bueno, un lugar donde iba. Y todo eso lo fui metiendo, daros cuenta que fue casi, bueno, fue casi un año, creo yo, escribiendo poesía. Y, afortunadamente, se conservaron y, bueno, gracias a la mudanza y gracias a que me quedé sin internet, señores. Entonces, tampoco está mal quedarse sin internet de vez en cuando, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor algún día decido quedarme sin internet completamente, pero gracias a que me quedé en internet y me pongo a buscar ahí, entre las cosas antiguas, y ahora veo la foto de las cartas. No esta, ¿eh? Otra que tenía de que me mandar. Y entonces digo, las cartas, las cartas, claro, un libro, voy a hacer un libro. Y entonces, la gente en privado, ¿no? Familia y todo. Oye, pero tú no ibas a descansar. Y yo digo, no sé si voy a descansar. Ahora sí. Y digo, ya os digo, no ha sido un trabajo. Esto ha sido, si hubiera 500 cartas, pues igual las hubiera disfrutado. Y bueno, ahí tenéis el libro. Y ahí tenéis el enlace. El título, pues está claro, poesía de amor. De hombre a mujer, ¿eh? Profecía. Muchas ya veréis que se están cumpliendo. Entonces ahora esto a mí me ayuda. Mira, esto es caído del cielo, como dicen, ¿no? Esto es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque, claro, hay mucha gente que dice, a ver, demuestra que llevas diciendo esto hace 30 años. Demuestra que llevas más de 30 años diciéndolo. Demuestra que tú sabías que esto iba a pasar y lo dijiste. Pues aquí está, señores, la prueba en este libro. Para mí es importantísimo que este libro quede impreso, que lo tenga el mayor número de gente. Os vais a reír, pero yo todavía no he tenido dinero y no tengo muchos de mis libros, ni siquiera impresos. Pero ya mismo me los voy a comprar todos para yo tenerlos también. Pero bueno, al final mis libros no son míos. Los escribo para que los lean y para que los guarden. Mirad, si unas cartas que se deterioran, es cierto, se deterioran más que un libro. Es un papel mucho más débil. Si estas cartas han resistido ya 30 y tantos años, se leen bien, y ahora cuando las lees te dan unas lecciones de vida impresionantes, también te enseñan tus errores. Es decir, no es solamente tus aciertos, también tus errores. Pero bueno, esa es la voluntad del papel. Yo lo que le he puesto a este libro, y aquí ya, pues yo como siempre digo, un video corto y me estoy una hora hablando. Lo que yo le he puesto es, mirad cómo le he puesto a este libro, porque es la verdad, ¿eh? Dice, en un mundo dominado por la desalmada inteligencia artificial, la poesía se convierte en una herramienta para reafirmar nuestra humanidad. En este libro, Chico Sánchez nos comparte una serie de 65 cartas de amor que pasaron más de 30 años guardadas en una caja de zapatos para salir a la luz hoy para servir de testimonio de qué es el alma y no la tecnología la que mueve al mundo. Y bueno, señores, pues si queréis abrir esa caja, ¿eh?, que ha estado terminada y ver lo que había dentro, ya os digo a los que soy hombre, ¿eh?, lo tengo que reiterar, recordar que esto está escrito para una mujer, ¿eh?, no es que sea malo, pero hay que advertirlo, ¿eh?, y que también yo sé que hay mucha gente que no le gusta la poesía. Por ejemplo, yo sé que la inteligencia artificial no va a entender uno de mis poemas, bueno, se funde la máquina, ¿no?, porque no tiene esa capacidad del alma que tenemos nosotros de ver más allá de lo aparente y de lo perfecto, entre comillas, ¿eh?, y de lo previsible. Entonces, cuando te sales del tiesto, cuando cambias un poco el sentido de una palabra, la máquina ya se desconcierta, no lo comprendes. Y hay muchas personas que son iguales que las máquinas, que ya pierden esa chispa de... Mira, ese matasello, ¿eh?, ahí lo veis, el matasello de Cádiz aquí, ¿eh?, esta supongo que fue de Praorrey, aquí está el rey de Juan Carlos, era entonces rey, ¿eh?, que yo llegué, ya veréis, yo escribí carta desde un cuartel militar, ¿eh?, donde yo llegué a participar en actos del rey, ¿eh?, imaginaos, en aquel tiempo. Y llegamos a comer una vez, ¿eh?, no digo que yo comí con él solo en un restaurante, pero todos en una misma mesa comí con el rey, ¿eh?, otra cosa es mi opinión que tengo yo ahora de él, ¿no?, pero bueno, eso no lo vamos a discutir. Total, al final el rey, y bueno, tendrá, tiene muchas cosas criticables, pero bueno, era el rey y yo era militar y punto, ¿no?, los militares obedecen y punto. Pero bueno, señores, ya visteis, el que quiera abrir la caja, ahí le he puesto el que lo quiera en PDF, me puede contactar a mí, me lo, yo mismo se lo mando, incluso le hago una rebajilla, ¿eh?, estos primeros días, ¿eh?, la primera semana voy a hacer una rebaja, si alguno me lo, me lo compra a mí, ¿eh?, directamente, porque no hay comisión y no sé qué, y, y, y si no, pues ya sabéis, más cómodo, lo, es muy fácil, lo, lo ponéis en agregar al carrito aquí, en la, en la dirección que os he dado, y ahí es muy fácil, finalizáis la compra y listo. Pues bueno, señores, ahí tenéis el fruto de mi descanso y de mi retiro. He descansado poco, en realidad, señores, quizá empiece a descansar mañana o pasado, aunque ya sabéis que mi descanso, he dicho, es solo de los videos, no de, de los videos largos, esos que yo hacía, que, que son agotadores. Algún que otro video corto voy a hacer, ¿sí?, y seguiré poniendo cosas, porque, bueno, yo no puedo parar de trabajar como tal, las vacaciones son, como decían, para los ricos, yo, hombre, yo tan rico no estoy, para poderme dar tantas vacaciones, ya me gustaría, ¿eh?, ya me gustaría estar rico, ¿eh?, y darme vacaciones, pero bueno, ahora mismo no puedo. Muchísimas gracias, chicosanchez.com, y en cuanto esté en papel, hacemos un video, ¿eh?, ya, en cuanto esté en papel, lo presento en el otro YouTube, y hacemos un video más largo. Hola, Ariel, y muchísimas gracias a vosotros por los comentarios, y gracias a los que me habéis apoyado, Ariel, y a todos los que están, no están aquí, pero me apoyaron, estos días, gracias a ellos, pude hacer la mudanza, y pude hacer este libro, ¿eh?, en mis ratos libres, que, ya os digo, no fue un trabajo, fue un descanso. Muchísimas gracias, y esta gente quiere ensalcichas, definitivamente, y aquí están las croquetas, ni cazo, ellos quieren comida de verdad. Muchísimas gracias, y hasta la próxima.